Hoy regrese a buscar esta gran ciudad Un amor que se ha perdido Es una historia de ayer que no he podido olvidar Quiero volver a vivirla Hablo contigo, mírame, piro, háblame, te hablo Dime si tú te acuerdas de mi voz ¿Es que te olvidaste del pasado? ¿O es que te olvidaste de mi amor? En mi ausencia Yo quiero saber si pensaste en mí Quiero sentirme seguro si aún me quieres Como yo a ti En mi ausencia Yo quiero saber si pensaste en mí Quiero sentirme seguro si aún me quieres Como yo a ti El Dani